¡Suscríbete al canal! ¿No? Porque uno es muy pendejo, la verdad. Y dan unos escuincles. Exacto. Hablando, o sea, por lo mismo. Ya dime la neta, ¿por qué pintaste tu raya de cabra? No, los amo con todo mi ser. Y no es que haya pintado mi raya, es que... ¿Nunca has tenido una relación homosexual? Pues, ¿qué decir? Digamos que... Sí, sí o sí, no. Digamos... Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo ¡Ay, Dios! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡No pasa nada! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡La mismísima! Hasta que se nos hace Sí, caramba, estás muy ocupada Gracias a Dios Sí, qué bueno, la verdad Un problema muy bonito Sí, es un problema muy bonito, la verdad Sí, sí, sí Voy a beber para que no haya siete años de mal sexo Salud hay que... Sí ¿No dicen? ¡Ay, qué rico está! Mira, y aunque sea malo, pero que haya, ¿no? ¡Ay, sí, sí, sí! Ya, de verdad O con uno mismo Exacto Pero que siempre haya Que siempre haya Que siempre haya Sin importar el envase Sí Oye, pero la verdad es que has estado súper ocupada Sí Este... La última vez que te vi fue... Que fuiste a la saga Pero ya tiene un buen rato Sí Antes de la pandemia Antes de la pandemia Con el latín lover Sí Y fue antes de la pandemia Sí Y pues nada Yo conocí a Kaba Que te lo comenté ese día también Sí Con el Big Brother Sí, claro Padrísimo Padrísimo La pasamos muy bien Ustedes estaban ahí En el top, top Sí Kaba, ¿no? Sí Y aparte de Big Brother Pues bueno, ¿qué te digo? Pues fue un trancazo Un trancazo Y nos fue a todos los que estábamos involucrados Increíble Sí Entre ellas yo Exacto Entre ellas yo Por eso te digo Que en todos los que estábamos ahí Pues la primera... O sea, yo creo que hasta el día de hoy La siguen tocando en algunos antros Pues es que es un ícono de la televisión Sí Ya es un ícono de la televisión mexicana Big Brother, ¿no? O sea Sí, sí, sí Y curiosamente sigue habiendo Big Brothers en otros países, ¿verdad? Sigue habiendo y sigue habiendo Eso es increíble Bueno, la casa de los famosos Claro Es Big Brother en realidad Exacto No con toda la megaproducción y así Pero es Big Brother Sí, sí, sí Oye, ¿y a ti te gustan los realities? Sí Verlos, ¿eh? Verlos, sí, exacto Bueno, pero ¿has participado de alguna manera? ¿Siempre afuera? ¿No? Sí, exacto Exacto Antes de... ¿Cuándo fue? Hicimos como un... En una... Cosmopolitan TV se llamaba Hicimos como que... Siete días con una diva O así le llamaban Y entonces agarraban a diferentes Y a mí estuvieron conmigo como... Como dos meses Y pasaron esa... Esa parte O sea, me seguían Y ve, chistoso, no, la verdad Pero no, tú dormías 24 o 7 No, no, no Eso va a estar muy difícil, ¿no? Ay, o sea... O sea, yo creo que ni... Aunque me paguen No, 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 no puedo No puedo Pero aparte, hoy por hoy Todo ya es un reality O sea, tienes un celular al lado Todo es un reality O sea, tú puedes salir en el reality Y el de al lado Sin que te des cuenta O sea, ya... Y como figura pública ¿Cómo vives eso? Pues, sabes que yo... O sea, o sea, está cañón también, ¿no? Sí, sí está cañón No sé con quién Lo estaba platicando ayer Que eres famoso Y, o sea, yo entiendo Que es el costo, ¿no? Sí Es parte del costo De ser, pues, exitoso, famoso Que la gente te quiera, pues Pero... Sí está muy cañón O sea, es un seguimiento Sí Muy puntual de tu vida Ah, no, no Y sacas algo en un concierto Y te están viendo O sea, ¿en qué desafinaste? ¿En qué se te desabrochó? ¿En qué hiciste? O sea, todo es minucioso Todo es minucioso Pero, ¿sabes? Que yo ya me relajé Porque... ¿Te dolía? No Al principio, cuando empezaron Las redes sociales Recibías, no sé Doscientos menciones Padrísimas Y tres malas Y te quedabas clavado En las malas Sí Hasta que dices Que, o sea, es estúpido, ¿no? O sea, mejor Me clavo en las buenísimas Y las malas Ahora sí que, como diría Amisada Mojarrita enjabonada Exacto No Exacto Pero, este... Pero lo que también Ya me aflojé Que es lo que estábamos Hablando justo antes De... Lo del peso Y lo del escrutinio Y todo eso Es que es... Yo no nací Para ser una... Una Barbie Un cuerpo de... Sí O una imagen O un personaje O sea, soy yo, ¿no? Y me acuerdo una vez Hice algo con La Sonora Santanera Este... Y me decían Oye, aquí en la edición Quienes decir Que este se te ve pancita Quienes decir Que le digo Acabo de parir Pues sí Que se me vea Pero si quieres La recortamos Le digo Es lo que hay O sea Mantengamos lo real, ¿no? También Yo creo que sí Yo creo que sí Hay filtros y vinos Todo lo que divierta Usas un filtrito Una cosa Pero ser otra persona Pero... Pero... O sea, entonces... O sea, es lo que hay Que también Se identifiquen Con tus carnes, ¿no? Pues sí Y... 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 Regresando de Navidad Casi siempre que voy Al Palenque de León Siempre llego más frondosa Siempre en León Siempre en León Al Palenque de León Les toca una María José más redonda Está bien Ajá Claro Y cuando voy a Aguascalientes Ya está bien chupada La María José O sea... O sea... Pero es que... Es que yo no... No tolero No... No vivir mi vida Como... Como... Claro, con una disciplina Porque sí soy de las que dice... Tienes que ser muy disciplinada Para ser cantante Y para tener tu voz Para empezar por ahí ¿No? Eso sí Y más porque a mí me gusta bailotear Entonces... Exacto Acá... Estábamos comentando hace un rato Que cómo le haces Para bailar y cantar Al mismo tiempo Pues mucho cardio Mucho cardio Mucho cardio Pero ya llega un punto En el que el cardio A mi cuerpo no le hace nada Sí Nada más que cansarme Y sudar, ¿no? Perder un poco de agua Agua Te cansas Quedas agotada Agua Que me tomo el tequila Y mañana meluda Sí 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 Ya mis casi 47 Ya eso de... Ya estoy así con la varicera Y con la liga En las mañanas, ¿no? Cómo te ha caído la edad Digo, eres muy joven A ver, los 47 de hoy Son... Sí, sí La verdad que... Súper joven Mira, es como le digo a mi mamá Este... Le digo, ma ¿De cuántos años te sientes? O sea, no me digas cuántos... O sea, yo sé cuántos años tienes Porque una... ¿De cuántos años te sientes? ¿De cuántos años te sientes cada uno? Yo, la neta, me siento de 27 Pues muy bien Yo me siento de 27 Yo podría ser de 27 años toda mi vida Y yo también, la verdad Me era muy divertido Era una edad muy divertida Sí, sí, sí Los 30 Son edades muy divertidas Sí, justo me enseñaron un video del baby ¿No? Que lo abren ¡Qué maravilla! Le hablo a los cabazos ¡Ay, qué va! Abren el baby Dicen, vamos a ir Y yo, ay, qué grosero Yo no puedo ¡Ay, qué grosero! Yo no puedo Pero qué maravilla Sí, pues fue toda una época Y de muchas generaciones Muchas generaciones Muchas generaciones Bueno, hasta antes de que cerrara, iba Si te encontrabas a los abuelos Con los papás Sí Y con los nietos, ¿eh? Sí Divino, divino Y el chocomil de abajo de las 8 de la mañana era divino ¿Cómo? Sí sabes que tiene una clara de huevo, ¿verdad? Pues... Una yema de huevo Pudo haber tenido escupitajo A mí como me dijeron Sí, porque ya llegas fumigada Fumigada O hasta crúa ¿No? Pero ya le diste la vuelta Sí, claro O la conectas Sí, porque ya llegabas jarrón Así ya Al baby como a la 1 de la mañana Sí, sí Después de ir a cenar, ¿no? Sí Era muy padre Y los festivales de Acapulco eran divertidísimos también Sí, claro Claro No, Acapulco siempre fue divino Oye, pero esto de la nostalgia La verdad es que Yo no sé A mí me han preguntado ¿En qué época te hubiera gustado vivir? Y yo digo Yo esta no me la perdería por nada O sea Sí Es una locura lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa en el mundo Pues es que una globalización es divina Es divina Divina Antes te enterabas por O sea, un mes y medio después Sí, sí, sí ¿No? El temblor del 85 Mis papás estaban en España en ese entonces Y se enteraron en la calle Por un, este, así de Que se ha caído México Exacto ¿Qué pasa? Que no se han enterado que el país O sea Está caído y está caído Ya no hay nada Es que hubo un terremoto que acabó con todo Ah, pues voy a hablar No, ¿cuál vas a hablar? No hay comunicación No hay nada Entonces ir a la embajada Echar un telegrama Un telex Claro Que estén bien Sí, claro Claro Y entonces era No, la conectividad de hoy es una locura Una locura Sí 5G 5G No, eso no nos cae tan bien Eso da Ya llevamos muchos 5G Gisela Ya basta Sí, pero te decía que yo Lo de estar siempre Lo superaste ya Sí Qué bueno Sí Y esto es lo que hay Vivir siempre preocupada Y sabes que también tiene que ver un poco de madurez Cuando estás más chavito Obviamente te importa más el qué dirán Y qué van a decir Que ahorita Ay, mi hijito ya fui Vine O sea, tres vueltas Y la competencia entre niñas Eso sí me parece terrible Eso, fíjate Es el demonio de todo esto de las redes sociales El Instagram que le ha hecho un daño a las chavas La chavita, sí Que creen que hay perfección Y no, no hay Sí, no hay Vamos, ni operada, ¿eh? No hay No, no, no Para nada Sí, no Para nada Y luego, este Pues uno Al final, ¿qué creen? Se muere O sea, todos nos vamos a morir Y nos Y todo lo que dijeron de ti Y todo lo que opinaste de Se va a ir contigo a la tumba Y ahí quedó Bye, o sea Sí ¿Cómo manejas esto de la muerte? Fíjate que cuando Qué tema tan complicado Sí A mí me genera mucha ansiedad Sí, a mí también A mí también Mira, y yo así me empiezo a tronar los dedos Sobre todo porque tengo una hija de ocho años ¿No? Entonces, este Pues no, a mí sí me gustaría vivir muchos años Para darle lo mejor que tengo O pueda darle ¿No? O sea Pero sobre todo experiencias, ¿no? Momentos 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 O sea, yo sí soy Una mamá que tal vez está mucho de gira Pero soy una mamá muy presente Y me divido en 70 Soy vocal de la escuela, imagínate No Sí Sí No Sí Eso yo nunca lo pude lograr No Sí, sí, sí O sea, porque soy Aparte súper controladora en ese aspecto Porque si no me involucro en la escuela Entonces no sé ¿Qué está pasando con tu hija? ¿No? Entonces, verle la cara a mi hija Un miércoles a las 10 y media de la mañana en su recreo Que puede ir su mamá porque es vocal Lo es todo Sí Lo es todo Y su sonrisita, ¿no? Que corra a abrazarte Sí, la verdad Sí, hoy fui solo 25 minutos porque había un pasar ¿No? Y me dice Mamá, dame dinero Le dije No, yo voy O sea, te voy a dar 200 pesos Y te vas a comprar una chingadera Sí, claro O sea, ¿no? ¿Y qué compraron? Este Un termo Ok Unos calcetines de borreguito Para el frío Para el frío Que no sé dónde está el frío en este país Ajá Para el frío Este Y una chingadera Exactamente O sea ¿Qué compra uno? Una chingaderita Así de las squishies Y esas cosas que les encantan Ah, una pluma para mensajes secretos Ah Sí, sí, sí Ok Que no se ve el mensaje Ajá, lo que escribió Ajá Solo con una lucestita Sí, claro, claro Me dije Súper Cositas así Es Ah, le encantas, ¿eh? Es muy jotera Ok Súper jotera Tú también, ¿no? Sí, sí Digo, para ser vocal Eres súper jotera Sí, sí Sí, soy muy jotera Muy dedicada Muy amiguera Muy cositas Muy manual Este Sí Oye, la comunidad gay A propósito de eso Y con todo respeto No tiene nada que ver Una cosa con la otra Te quieren muchísimo Sí Sí Justo estábamos hablando Porque ves que ahora Ventan los monitos De la farmacia Ah, sí, claro Y entonces Ahora les ha dado A los fans Por vestir a los monitos De la farmacia Con mis vestuarios Ah, ok Entonces vengo De una prueba de vestuario Y mi estilista decía Ay, no Es que Esto en chichiquete Ajá Sus vestuarios así Dice Es que No, le tengo que tomar foto Porque esto quiere decir Que ya estoy consagrada Le dije No, sí, sí, sí O sea Cada uno tiene su vestuario Le digo Y como cuando a uno En la comunidad gay Empiezan a hacer a la María José ¿No? Claro Cuando ya te empiezan a imitar Ya estás consagrada Claro Ya eres Ya eres alguien Sí, sí, sí Porque yo me acuerdo Cuando veía a la Alejandra Guzmán O a la Gloria Trevi Gloria Claro Cuando empecé a ver a la María José Me sentíla muy, muy Como diría Mandititita Qué bonito Sí, muy padre O ella Mandititita Qué ha sido Qué joya esa Mandititita Sí, sí Pues ahí debe de estar Estaba viviendo afuera No te acuerdas Y tiene un marido grandote Pues Sí, sí Y ahí está ¿Por qué no? El día que llegó Le dije No manches Si eres a Manditititita Es divina Es chistosísima Y aquí Así Ajá Lo máximo Divina Sí Es lo máximo Sí, sí, sí Oye Este No, pues si eres Si eres muy dedicada Sí Y si te haces Das función a siete pistas Sí Así pasa con las mamás Que trabajamos La verdad Sí Pero luego resultamos Ser más dedicadas Que las mamás Que de pronto Sí Solo trabajan en casa Que no es poca cosa La verdad El trabajo en casa A mí cuando toca el trabajo en casa Es mis respetos Yo cuando estoy Mis respetos En la casa creo que me canso más Que cuando estoy Claro Por eso las señoras están hartas Ya hasta cuando acaba el día Sí, sí, sí No quieren saber de nadie En la pandemia Yo en realidad Nada más estuve como dos meses encerrada Pero era La última que se dormía ¿No? Y la primera que se despertaba ¿No? Y este Y yo era la última en dormir No porque Yo quisiera O sea Porque Ay, que se duerman No porque Más bien porque yo quería Si no Agarraba mi copita de vino nocturna Ah, qué bueno Para relajarse Mi tableta Y el programa que yo quería Ya no quería ver Baby Shark Ya no quería ver Sí, claro Ya sabes Los programas de coches De Fórmula 1 O sea Mi momento O sea Mi momento Gracias 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 O sea Claro Entonces Sí, sí, sí Luego dicen que las mujeres Somos neuróticas Pues es que No es para menos La verdad No, no Y no sale y trabaja Y hace esto también Y esto ¿Ya aprendiste a decir que no? Algunas cosas Sí Porque eso nos cuesta mucho trabajo Al principio Me cuesta mucho trabajo decir que no Ahora Ahora tengo un no tan fácil Sí Salud por eso Sí, sí, sí Porque ya cuando aprendes a decir Sí No Ya también estamos hablando De otro momento en la vida Sí, totalmente Totalmente Te lo juro que nos ha enseñado mucho la pandemia O sea Quien no haya aprendido en esta pandemia Pues Good luck Hubo mucha gente que no aprendió Y que se sigue en la misma Lo vemos todos los días Todos los días Todos Sí Sí Los domingos en las marchas y todo Sí Claro, claro, claro Qué buena marcha la de Ay, sí La del domingo pasado Sí Pero ya va a haber otra Sí, sabes Pues que nos digan Y que nos dejen entrar al Zócalo Para darle gusto No, pero es que Esa la va a encabezar el presidente Ah Sí Ok Ajá Good luck Exacto No, no Yo ya Cada vez me sorprende más Todo lo que pasa en el mundo Porque Este Las mejores novelas Es lo que vemos en política ¿No? O sea Ah, no Donald Trump volviéndose a postular No, no, no Son unas joyas Si no fueran tragedias serían comedias De verdad Es lo que yo siempre digo Ah, no Sí, sí O sea, de veras Porque sí luego es una tragedia Ver que Donald Trump se postula por segunda ocasión Y que tiene banda ¿Eh? Ah, no, claro Y tiene su banda Tiene un bandón Sí Oye, ¿tú vives en México? Yo vivo en México Siempre No tienes casa en ningún otro lado O sea, tengo casa Tengo un departamento en Ixtapa Tienen su casa Muchas gracias Tengo Hay pasas, por ejemplo Me voy a Fines de año Sí, fines de año Este Bueno, fin de año Me gusta trabajar Pues es que hay chamba, claro Sí Sí me gusta trabajar Porque lo veo como Como un buen omen Ya sabes Al año que sigue Exactamente Y Pero si Navidad Este Sí Sí estoy en En Ixtapa Me gusta pasar en Ixtapa Me gusta el calor Me gusta Este Me gusta Estar en traje de baño Y no arreglarme para Navidad Eso es una maravilla Sí Me gusta Este Yo normalmente Lo que más hago Que es una Una Tradición Adquirida Porque Vivíamos en Chicago Con mis papás Es Thanksgiving ¿No? Entonces Esa sí hacemos Y nos gusta mucho hacerla Y ahí hacemos el pavo Y ahí sí nos ponemos El tacón Y lo que tú quieras Todo Pero Navidad O sea Traje de baño Coctel Exacto Navidad Traje de baño Pareo Taco de camarón Sí Lo que haya Taco de camarón Lo que haya Exacto Es que sí 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 Qué rico Y me gustaba mucho también Este Bueno Y me gusta mucho también Rosh Hashanah Y Kipur Me fascinan Siempre La pasaba con Daniela Y su familia Y era una tradición Maravillosa Sí es muy bonita Muy bonita Es nuestro año nuevo Ajá Y el día del perdón Y el día del perdón Sí Que yo creo que el día del perdón Es una de las cosas Más hermosas que hay Es una cosa muy bonita ¿Nunca ayunaste con Daniela? Nunca Nunca ayunamos Porque O teníamos show Ella tampoco Sí Sí ayunaba Hubo algunos años Que sí ayunaba Pero luego teníamos show Y entonces Pues no se puede No se puede Este Mi papá A pesar de ser goy Ayunaba ¿O qué es eso? Claro Yo soy parte de Yo soy parte de Es decir A pesar de No profesar La religión judía Ni de haber nacido judío Que le encantaban Esas tradiciones Sí Aparte tuvo una novia Paisana Muchos años Este Y entonces siempre hacíamos Roshanay Kippur Y todo Ajá Y este Y ella luego venía A nuestros Thanksgiving Ajá Sí, sí, sí El Thanksgiving Es bastante laico ¿No? Sí, completamente laico La verdad sí Aunque me critiquen Ay, qué gringa Pues no, no solamente los gringos Hay muchos días de gracias De dar las gracias Totalmente Totalmente Y me gusta mucho Pasarla en familia Y entonces ya te quitas La bronca de ¿Cuándo nos vemos Para la cena navideña? No, ya te vi un Thanksgiving Ya, adiós Bueno, ya te di el abrazo ya Exacto ¿No? Porque hay una de compromisos En diciembre Pero el Thanksgiving Es una fecha bonita Porque es el día de acción De gracias Hay que dar gracias Así es ¿No? Sí La verdad Y es algo que le he Adquirido el gusto Sí, a mi hija ¿No? Desde chiquita Ella siempre da gracias O sea, tú viviste en Estados Unidos Buena parte de ti Yo nada más el último año Mis papás como cinco años En Chicago Ok Mi papá estudió su posgrado En la Universidad de Loyola Allí en Chicago Ok Y este Curiosamente Se apellida Loyola Mi papá Y hay una anécdota Muy chistosa Que llegaron a cobrarle Un elevador Y le dice Pero yo ¿Por qué voy a pagar el elevador? Porque usted es Mr. Loyola Y dice Sí, ya sé Pero no soy San Ignacio Loyola Ni este Ni dueño de Loyola University Ni nada Porque si sí Díganme ¿A dónde mejor ¿A dónde mejor Para cobrar mi herencia? Sí, sí, sí Entonces ahí estudió mi papá Tenemos Mis hermanas vivieron Y fueron a la escuela allá Y no, a mí ya nada más Me tocó el cambio de pañal Ah, ok, ok Porque Pero naciste allá No, aquí Ah, naciste acá Sí, sí, sí Todas nacimos aquí ¿Tú eres la más chica? Yo soy la más chica de tres Y se llevan muy bien Nos llevamos muy bien Muy bien Somos tres viejas locas Increíbles Venimos De De familia De ascendencia española Pero ya varias generaciones De mi mamá Menos De mi papá Ya muchos más Este Y toda la familia De mi mamá Está loca En un buen sentido Maravillosamente loca ¿No? Mi mamá baila flamenco Ya sé ¿Tú aprendiste a bailar? Sí, desde los tres años A mí me parece una belleza Es una belleza Dime cómo tengo las rodillas Sí, claro Claro Pero es belleza Entre flamenco Y los noventas Así Bailando así Ya sabes Ya Pero es una belleza Es una belleza Mi mamá sigue bailando ¿Y es cantadora? O sea, canta Ella tiene oído absoluto La verdad es que tiene Un oído increíble Tuvo una banda De rock Cuando iba En el Vallarta Ah, era chica vallarta Era chica vallarta Sí, sí, sí Y le salieron las hijas Bueno, ella era también Dices, ¿no? Ella Tenía su locuaz Y su locura Siempre tocó el piano Porque pues en ese entonces Niña Este, sí, Fifi Sí, Fifi Pues tenía que aprender algo ¿No? Piano Piano Y la otra Piano Y el otro piano Y la de la UNAM O sea, la de izquierda Exacto Guitarra Guitarra Sí, 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 sí Ok De hecho fue Compañera de banca De Cárdenas No me digas Sí, sí, sí Y siempre fue De esa izquierda Ok De esa izquierda Es otra izquierda Otra, otra, otra Otra izquierda Sí, sí, sí Y este Padre Tú no te llamas apolítica, ¿verdad? O sea, no te consideras Una gente apolítica No, no, no Para nada Tienes tus conceptos Fijas tus posturas Sí Sí, 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 sí Definitivamente Y Ay, Dios mío En este país Creo que Vale la pena De repente Ponerse en una posición Apolítica ¿No? Pero Es más fácil Pero me inclino Más hacia Hacia un lado Definitivamente Y Y yo soy pro-educación Absolutamente O sea, pro-pro-pro-educación Pro-medicinas Pro-este Eh ¿No? Lo que no hay Bueno Las medicinas Los medicamentos Salvan vidas Claro ¿No? Así es Ahorita Fíjate que tuve La hija de la chica Que me ayuda Tuvo Tiene un síndrome Heredado De su madre Que se llama Peutzjäger Y que se hacen divertículos En toda la mucosa intestinal Y entonces Tienen que tener Una dieta especial Para que no se hagan Cancerígenos Etcétera Entonces tenía un divertículo Muy grande Y la Operaron En el En el Nacional de Pediatría Ok Y este Y era desesperante Porque no Pues no dan información Y yo Aprovechándome De mis redes sociales Dije Alguien que trabaje En el Instituto Nacional De Pediatría Necesito Saber Nada más saber Y gente Divina Preciosa Que trabajan Allá adentro Enfermeras Residentes Etcétera Pues todos Con el alma En un hilo Porque Prácticamente Casi casi Luego tienen que llevar Ellos Sus cubrebocas Ellos Su equipo Este No pudieron operarla El día que tenían que operarla Porque Este Hubo una emergencia Está bien Pero al día siguiente Tampoco Porque no Es hasta el otro martes No Es que a ver Necesitamos Que haya medicamento Oye Yo lo consigo No Ya no se puede Y ya no se puede Entonces ya no puedes Si hay medicamentos Que ya no consigues El tafil Hija Mi tafil Me tiene muy preocupada El otro día Toma Toma Acá está tu tafil Estaba con la D'Alessio Hace que dos semanas ¿No? Ah Por ahí Ajá Y entonces dice Yo me tomo mi tafil Sí, sí, sí Y le dije ¿De dónde lo sacas? Porque ya no hay tafil Pero debe ser ribo ¿No? No Porque ribo es amor Sí, 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 sí Fíjate que a mí el ribo No me cayó A mí el tafil No me cae A poco A mí el tafil me hace soñar Como Fantasia De Mickey Mouse Ajá Technicolor Pero eso no está malo ¿Sí? Pues no sé Yo La verdad es que yo El ribotril Lo traigo en mi bolsa Como Es que mi ribotril Me da para abajo Muy, muy para abajo Sí, sí Porque claro Es un ansiolítico Entonces te da para abajo Sí Yo lo traigo ahí Nada más como Para mi Como mi Mi cobijita Sí, sí, sí Como mi cobijita Sí Porque solo me da Mucha ansiedad Cuando hago viajes Tipo Europa Entonces ahí sí me doy ¿Qué te da el avión? Sí Desde que soy mamá Fíjate Hablando de la muerte Sí Desde que No quiero morirme No quiero dejar a mi hija Este Digo yo Con los ojos cerrados Se la dejo a su padre Entiendo Entiendo Pero no No Este viaje Es un viaje maravilloso Sí, sí, sí La vida es divina Sí, la verdad Es deliciosa Es deliciosa Entonces te genera ansiedad Yo también Yo sí me tomo Medio tafil Antes medio tafil Ahora lo que hay ¿No? Sí Lo que acaba en pam Lo que acaba en pam Exacto Sí me tomo En el avión Yo también me da Sí Me genera ansiedad Empiezo a comer mucho A mí sí La turbulencia fuerte Sí me da ñañara ¿Qué tal yo? ¿Qué tal yo? Sí, sí, sí Pobre del que está a mi lado Sí Yo me pongo el cinturón Como bubulubu Así Y ya estás así Porque no me gusta Sentir el vacío De pompasiento Sí Pompasiento No quieres sentir Sí ¿Qué más te genera ansiedad? Bueno, obviamente La muerte Este La muerte La Y la de sus seres queridos Este La discapacidad mental Propia Mi abuela tuvo Alzheimer No me digas Muy joven Tenía como 63 años Empezó con Uy, súper joven Y estuvo 19 años así Entonces eso a mí me causaba Mucha ansiedad Y de parte de mi mamá También hay Parkinson Y el Parkinson Pues al final Es un rollo nervioso Que después te da Demencia senil Sí, claro Pues que va para el mismo lado Pero tu mamá está perfecta 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 De los cuatro Es la única que no tiene Parkinson Ni nada Ay, qué maravilla Sí No, yo ya Crucigrama, Sudoku ¿Qué quieres? Estoy en el avión Sudoku, crucigrama Sí, sí, sí Claro Brain test Pero estos padeces de ansiedad O sea, fuiste diagnosticada Soy ansiosísima Ok Mi hija es ansiosa también Mis hermanas también Sí, mi hija también Es súper ansiosa O sea, yo sí soy de pastilla diaria Ok Sí No de las controladas De las que puedes chupar Bendito Dios Y la dosis mínima Sí Y es que No de lo que se consigue en una farmacia No No, no No, la verdad es que Mira Mira, hay un tabú tremendo en enfermedades mentales ¿No? Terrible Es horrible Y algo que he aprendido a raíz de mi ansiedad Es que los seres humanos, así como vamos al dentista y vamos al pediatra Tenemos que ir a un terapeuta desde muy pequeños ¿Por qué? Porque te tienen que checar la cabeza ¿Por qué no te van a checar la cabeza si te checan la muela? Pues sí ¿No? ¿De qué te va a servir la muela si no te sirve el coco? O sea De nada De nada Ay, no, ¿cómo vas a tomar pastillas para la cabeza? ¿Y cómo no vas a tomar pastillas para la diarrea? ¿No? Pues sí, que te Entonces, ¿qué? También te da diarrea mental Me deshidrato O sea, no, no Hay un tabú tremendo Hay mucho tabú Y hay mucho tabú también por los medicamentos Exacto Sí La gente te dice ¿Y cuándo vas a dejarte? Uno mismo dice Ya los quiero dejar Ya los quiero dejar Oye, o sea Hay gente que tiene que vivir con esos medicamentos Exacto Y tampoco pasa nada Nada O sea Nada, nada Vivimos el segundo avionazo en vivo ¿No? Y el El no poder creer Lo que se estaba viendo Te hacía consumir más y más y más y más y más Y eso te causa un trauma Sin duda Por eso ahora Consumir información Sí, sí, sí Exacto Si estoy aclarando Exacto Digo el otro Sí, sí Y por eso, por ejemplo En el 2017 Cuando fue el temblor aquí en México Yo saqué a mi hija de mi casa Y me la llevé a un parque Yo no quería que viera Que consumiera esa información de la televisión Porque pues era una niña chiquita Que no tenía ni por aquí la idea de qué era ¿Cómo se te presentó el ataque de pánico? ¿Fue tu primer ataque de pánico? Sí, mi primer ataque de pánico fue en Nueva York O sea, ya después de que había pasado eso Ay, no Y ahorita sí me está llegando tal Después de que ya no fui en septiembre Fuimos al cumpleaños de Thalía Y este, con unos amigos Y este, iba a Hubbard Iba la doctora Iba este, la chata Toda la bolita de amigos De Thalía, yo y así Y este Y tocó Halloween Y de repente en la noche ya dormida Quise que empieza a sonar la alarma de incendio De incendio Y estábamos cerca del Empire State Yo dije, madre, ya va a lejos Ya, ya, o sea, ya Se me va a caer el Empire State Y yo así de, señorita Esto es una, ¿qué? No, no se preocupe, falsa alarma Ya no dorme Entonces estás con el traca, 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 traca Que en la noche se despierta horrible el hámster No sé por qué Sí, sí Pero el hámster asesino Sí No el hámster chido Claro El que te hace crear Ajá, ajá Y nada más sale el sol Y el hámster asesino se va La noche es dura Y dices, qué pendeja Pues no, ya, ahí empezaba Un poquito de A presentarse A presentarse Después ya se fue Y luego me fui a Noruega Y es el vuelo largo El vuelo largo Yo dije, no, ¿qué es esto? No, ya que ya se acabe Y yo, ¿ya? Ay, pasó un minuto ¿Ya? Ay, pasó dos minutos No, horrible Híjole Y en Noruega Yo estaba ya así O sea, los que hablas Dicen, no Ya, María Se volvió un poquito loquita Pero pues cuando lleguemos a México Esperemos que regrese Se le quita Porque de repente Los días eran cortísimos Era invierno Porque, claro Era invierno Y este Y a mí me causaba un conflicto Vivir de noche todo el tiempo O sea Porque te levantabas a las once Claro, como pubertos que éramos Y este Y a las cuatro Y era noche Es que eso genera mucha depresión Y no ves el día Y eran fiordos enormes Bellísimos Pero en la noche Toda la noche Se veían unos ruidos Dije, no, vaya El monstruo del lago Es aquí abajo O sea No, no, no Horrible Horrible, horrible, horrible Y este Y de plano Dije, ¿cómo le hago para sentirme mejor? Pues me arreglaba Me arreglaba Me hacía mis chinos Con ya sabes, así Sí El gelesí El mus Ya sabes, así Claro Este Me arreglaba y todo Y de repente los otros salían así en pijama ¿Qué? Ya vamos a grabar Y María José así En loca Haciendo muñecos de nieve No No Pues tratando de distraer Pero eso te calmaba, claro Claro, distraerme Y así los otros así, ¿no? Adentro del Con su chocolatito Y yo La, la, la Boca roja La Boca roja No, claro Color Claro, claro No, la, la, la Ojo desorbitado Pobre, pobre No, no, no Pobre, se sufre mucho Horrible Y entonces cuando regresé Ya O sea, fue de ¿Qué me está pasando? Y entonces justo un amigo Que en paz descanse Me dijo No te preocupes Te está pasando esto Esto se llama ansiedad Y yo así Que, o sea, gracias Gracias Porque yo decía Que tengo No, ya me volví loca Sí Me volví loca O sea Y entonces ya Fui al psiquiatra Y me recetó un antidepresivo Que tomé cuatro años Fui a terapia Happy pill Happy pill Me quitaron el antidepresivo después Y fui muy feliz Hasta hace poco Que fui mamá Y va de nuevo Sí Va de nuevo Va de nuevo Pero mira Y ya dije Ay, sí, ya me la voy a quitar Y viene una pandemia Y dije No, ni madre Sí ¿Por qué si estoy tan contenta? ¿Por qué si estoy tan contenta? ¿Y nunca has tratado Un cigarro de marihuana? Por ejemplo Fíjate que He probado el CBD Sí ¿Y te funciona? Sí me funciona Pero sí me O sea No me gusta El aletargamiento Que de repente Te ocasiona Más porque Si te tomas El antidepresivo Te hace mucho Ah, ok ¿No? O sea Como que te exponencia todo Ok Entonces Este Me tomaba dos gotitas Y yo así ¿No? O sea De que iba a llevar a mi hija A la escuela Y dije No manches Estoy peda No, no estoy peda Pero si no tomé ¿No? O sea ¿Qué onda? Pero este Pero Fumé Alguna vez Con los cabas Por ejemplo Y siempre que fumaba Y que fueron como Tres veces Me quedaba fatal ¿Qué te daba? La pálida La pálida Dije No, no, no La primera vez Me reí La primera vez Me reí delicioso Y dije Qué padre Si lo vuelvo a intentar La segunda vez No, vaya No, no, no Como que me daba Alzheimer Como que me daba Es que no tener el control Eso Y yo soy muy controladora Entonces por eso No me gusta Nada, nada Y la verdad Es como los que Bueno, yo tomo café Apenas hace Tres años No tomaba café Ah, no tomabas café No tomaba nada de café Por lo mismo Por la ansiedad Claro Pero este Pero ya me volví cafetera Y me gusta Ay, es que el café Y yo decía Qué rico los que toman café Qué rico los que pueden fumar ¿No? De la verde De la no verde De los que disfrutan Una copa de vino Una copa de tequila O sea, cuando tú ves Alguien que agarra Y su primer traguito de café Que es Ah Sí, es que el primer Trago de café Desde el olor Sí Desde el olor No, yo ya me volví De esas locas Que me gusta que me queme Sí Bien caliente Oye, ¿Capa era una banda fresa? ¿Dirías? Sí Sí, sí Muy fifís Éramos Ah, ok Porque es que Muy fresas Exacto ¿Eran hijos? Sí, sí, sí Todos éramos hijos De este Pues de gente bien La verdad O sea Trabajadora Trabajadora La gente bien es gente que trabaja Gente que trabaja Gente que luchó Gente que salió adelante Este Que tuvo una oportunidad Que tuvo una oportunidad La verdad Y que qué bueno Ojalá todos los mexicanos O que le salieron bien las cosas Sí Sí No, o sea La verdad Es que ustedes empezaron solos Entiendo Solos Solos en el salón de fiestas De Federica Ah, ok Sí De dónde vivía Federica Ajá En la herradura En la herradura Sí Todos éramos en la herradura Daniela y René iban en el Hamilton Yo iba en el Miraflores Este Fede iba en el Albatros Y así Fede iba en el Albatros Ajá Yo fui al Albatros Mira La mejor escuela del mundo Sí, muy divertido Ahora es el alemán Ahora es el alemán Ahora es el Qué contrastes No, bueno Qué contrastes Totalmente Totalmente Era otro Divino Los jardines Preciosos O sea, ella quisiera Cualquier escuela Tener sus jardines Sí Ninguna escuela Tiene jardines Qué lástima que tronó El Albatros Y ahí estudié la carrera también La Universidad del Nuevo Mundo En la UNUM Sí Ay, era padrísimo Padrísimo Era padrísimo Hicieron gente muy padre Sí Porque era una El tipo de enseñanza El método de enseñanza Es que no era tradicional No era una escuela tradicional Era más constructivista Ajá O sea, así te Más creativo Más constructivista Te dejaban ser Sí, sí, sí Te dejaban ser Y además notaban tus habilidades ¿Sabes? Sí Como no era muy, muy grande Sí Se sabían el nombre de todos De todos Sí De todos Y me acuerdo que a los maestros Les hablabas de tú Sí ¿No? Sí, era muy cool Era muy cool Era muy cool Y no el Miraflores, ¿no? No A mí me tocó Miraflores Muy este Muy de que el uniforme Tiene que ir abajo de la rodilla Este No, unas cosas Bueno Unas cosas que si yo te contara Sí, sí Monjas muy traumadas Otras muy lindas Que creo Supongo que debe ser También ya otra escuela Ahorita, ¿no? Pero yo para nada Metí a mi hija Antes del Miraflores Yo fui al Sierra Nevada Y entonces de repente Mi mamá me metió al Miraflores ¿Por qué? Porque nos cambiamos de casa Y yo dije Mamá Es que la mejor escuela Es la que queda más cerca De tu casa Híjole No, yo ya Yo le dije Yo tengo al lado el Miraflores Al lado No, o sea Se puede ir caminando mi hija Así No 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 No, hombre A mí me ven así Mi marido tiene un dragón Y una lombriz aquí Y una víbora Sí El diablo No, no El diablo El diablo No, no Y aparte no estamos casados por la iglesia Más del diablo Más Oye, a propósito del marido Y del casamiento Y de esto Ha sido una pareja Pues que ya duró 20 años, ¿no? Llevas 20 Llevamos 20 de novios 19 de casados Y el próximo año Que cumplimos 20 años Vamos a ser fiestón loco Porque se lo merece él Y me lo merezco yo Sí, porque soportar ¿Cómo le han hecho? ¿Sabes qué? Es bien difícil El matrimonio es bien difícil ¿Sabes qué? Supongo que tienen sus acuerdos No sé, además tú viajas mucho Sí Fíjate que Él no sé Que yo lo conocí trabajando O sea, porque él empezó a trabajar con Cabá Él salió Luego se les olvida, ¿eh? Sí Como te conocen Sí, sí, sí Él empezó trabajando con Raúl Velasco Ah En el 85, antes del temblor Ok Que era productor No, tenía 17 años Ah, ojalá Lavando cables Como empecé yo Ajá, sí, sí De ve y hace esto Quienes que O sea, así De ve por los refrescos Ve por el otro Sí, sí, sí Y luego viene el temblor Ejecutivo B Nos llamaban Exacto Viene el temblor Y se hacen Pues cosas de recaudación Y todo En las oficinas que estaban ahí en Reforma Ok Ahí de siempre en domingo Y después Pues trabajaba con Raúl Velasco Jr. En el management O sea, y entonces él Era de los personals que viajaban con los artistas Laura Flores Laureano Brizuela Ana Gabriel Y de ahí fue escalando Se hizo este Productor Hacía los shows de los artistas Después hizo discos con Arjona Este Y así hasta Tener equipos Este Lo de rentar Y pues así ¿Y hoy por hoy? Hoy por hoy O sea, tenemos una oficina Bueno, él tiene una oficina Este Y Pero maneja cosas tuyas Maneja todo lo mío ¿No? De Desde su oficina ¿Es una buena idea? ¿Crees? Sí Así nos aprendimos Así aprendimos a estar Es más Cuando más nos peleamos Fue cuando yo hice el reencuentro con Cavao Y OV7 Porque No trabajábamos juntos Entonces no No había esa Complicidad también En profesional Aprendimos a trabajar juntos Y Y nos apasiona mucho Lo que hacemos los dos Y él se apasiona muchísimo Este Por lo que haces Con lo que hago yo Claro El producto eres tú Ajá Entonces Este Pues obvio Ayuda Ayuda mucho Y sí O sea, por ejemplo Vi a Graciela Mauri con su esposo La otra vez Este Yuri con su esposo Y Y cuando vi a Graciela le dije Ay Fíjate que eres de las pocas como yo Manal Sí Bueno Gloria Trevi con Armando Sí Sí, sí, sí Pero no es fácil No, no es fácil No es fácil La neta Mira, el matrimonio no es fácil No, no, punto No, o sea Punto, punto, punto Y pasas por muchos colores Por muchos matices Este Un día Un día te quieres divorciar Y al otro día te quieres volver a casar Sí ¿Y cuál estás, mana? Ahorita Ahorita En que me casaría mil veces con él Fíjate Sí, sí, sí Porque hemos disfrutado mucho También ya la etapa en la que está Valeria Sí Los hijos también Sí Hay mucha Cuando vienen los hijos Hay mucha Distancia Discordia en la pareja Porque hay distancia Sí Porque hay otra prioridad Sí ¿No? Sí Y luego Este Sí, cómprate esto No, yo le dije que no Híjole, sí La educación también Yo por eso me divorcié Muy bien, muy bien Pero no, fíjate que hemos Últimamente hemos podido ya Este Combinar Una Una nueva etapa de noviazgo ¿No? Con la edad de Valeria Ya Entonces ahorita O sea, de reenamoramiento Sí Nos la hemos pasado muy bien Muy bien Qué bueno Porque esta es la parte más Ajá Nos fuimos a Las Vegas Al show de Lupita D'Alessio No, bueno O sea Una risa O sea Estaba con un niño chiquito Y atacaba de risa Acabó seis de la mañana Apostando Este Llegó al cuarto Y le dije Mi amor, todavía tenemos casa Me dice sí Ok, perfecto Ya me puedo dormir tranquila Ajá Sí, sí, sí Vamos Este Por ejemplo Ahorita vamos a ir a lo de la NFL Juntos Yo no tengo ni idea de Pero le gusta Pero a él le gusta Y yo disfruto mucho Que él disfrute Claro Me gusta verlo disfrutar Es de eso se trata ¿No? Sí Pero hay momentos en donde Y lo que quiere No, hay momentos en los que le digo Por ejemplo Estoy hasta el gorro ¿No? Y baja así a la cocina Y yo estoy cenando sola Deli Y ahí quiere Y así quiere Y así Ya sabes Viendo No sé Cosas de The Crown ¿No? Sí Que a él le choca ¿No? Y entonces ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y le digo Ay, déjame cenar sola ¿No? Ay, qué grosera Y digo No, qué sincera Sí Qué sincera O sea, si tienen ciertos acuerdos Sí Sí, sí, sí Por ejemplo De cumpleaños Luego me dicen ¿Qué quieres? De cumpleaños Le digo Estar sola En un hotel aquí en México Que me hagan masaje Este Dormir sola Sin ti Y sin mi hija Le digo Los amo con todo mi ser Pero quiero Una noche sola Sí Levantarme a la hora Que se me dé la gana Que no me despiertes Con ¿No? Sí, sí, sí Ya Sí ¿No? Sí Rico Dormirme a la hora que quiera Y es delicioso Sí, sí, sí No, es que ya Veinte años Es la verdad Sí, es la verdad O sea, yo tengo Yo voy a cumplir cuarenta y siete Él cumple cincuenta y seis Los dos roncamos O sea, claro Sí, sí Ya, ya ¿Tú crees que el paladar Se queda firme toda la vida? No También se afloja Todo se cae Todo se cae Sí, sí, sí Pero entonces tú lo conociste muy joven Sí Nos casamos Yo me casé a los veintisiete ¿Nunca se ha presentado alguna tentación? Todo el tiempo se presentan Todo el tiempo se presentan las tentaciones Pero nunca has estado así cerca Ni tú ni él Pues sabes Pues no sé si él ¿Tú? No sé si él Pues sabes qué Soy muy collona Y soy muy transparente Se te nota Y yo no soy O sea, una infidelidad no podrías Es que yo no soy de las que ¿Cómo ponerlo sutilmente? De las que ofrece su cuerpo Y no pone el sentimiento ahí Exacto O te enamoras Yo sí pongo el sentimiento Sí, ese es el problema Entonces No es un one night O sea, no Ajá Me gustaría ser así Pero no lo soy No lo soy Entonces sí Ya con madurez, obviamente Porque de chavita sí fui tremenda Tuve miles de novios Fui muy infiel O sea Sí, claro Divinamente Divinamente Muy disfrutada Muy disfrutada la niña Sí, sí, sí Y este Y tuve muchos novios Que eso también estuvo muy bien Claro Porque ya después Ya, ya, ya Ya te la sabes Ya te la sabes Y llega un punto En el que Pues te pones a pensar Que arriesgas ¿No? O Que estás dispuesta a dejar Porque pues siempre hay Ese riesgo ¿No? O sea ¿Y qué crees? Que luego todos roncan Todos roncan Todos engordan Todos Todos echan punes Exacto Sí, sí, sí Es la misma Es la misma Decía mi mamá Más vale malo por conocido Sí Pero es que el nuevo La novedad Siempre es O sea Siempre hay Ya sabes Con quién tienes química ¿No? Y siempre he sido abierta En ese rollo de Ay, ¿sabes qué? Es que contigo tengo una química Así que hazte para allá Este Sí, sí Uh, sí, sí Yo también Sí Bye ¿No? Entonces O sea Pero tener esa química Con alguien Y no ir más allá Más allá Es delicioso también Sí, claro Porque tienes el Ay, ya ¿No? Ni besitos Ni nada No pasas la línea Sí, sí, sí No, porque Ay, ya, ya Un beso y ya caes redondita No Y aparte, qué hueva Empezar algo O sea No sé No, me daría huevita Ya Me daría huevita Solamente De verdad Yo no soy De quedarme en una relación En donde no me gusta estar Y eso No lo harías Ni por tu hija Ni por nadie Porque luego también Ni por mi hija Ni por nadie Porque además No les haces un bien Les haces un daño Al contrario Por mi hija ¿No? Lo haría Lo haría, claro ¿Tus papás son divorciados? Mis papás son divorciados ¿Desde tú qué edad? Yo tenía 21 Ellos sí O sea, yo me fui de la casa Y se divorciaron Yo dije Ay, qué hueva Ya eras la última Entonces empezaron Sí, 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 sí Ya estuvo Ya Sí Y tu mamá nunca se volvió a casar No, pero tiene pareja Desde hace Pues desde hace Desde que se divorció No me diga Sí ¿La misma pareja? Sí Y mi papá Ya tuvo algunas novias Pero también fue de relaciones largas Ajá ¿Y te llevabas con las novias? Sí ¿Te caían algunas bien, algunas no? No, la verdad que todo es bien La verdad que todo es bien Ok Y ahorita anda con Ahorita anda con una chava Mucha macaca Así pasa Ajá Así pasa ¿Qué edad tiene tu jefe? Mi papá tiene Ese es del 47 8, 9, 10 75 Ok, ¿y anda con una? De 56 Ay, no está tan chava Ya yo creí que me ibas a decir Oye, pero mi marido tiene 55 Está bien No, bueno, bueno Se llevan sus 20 años Bueno, está bien Tiene juventud por inyección Mi papá Sí, 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 sí Y se ve bien Sí, divina Tu papá Ah, mi papá guapérrimo Anda ¿Me parezco a él? Ah, no, me parezco a los dos Yo creo que me parezco a los dos Oye, tu mamá de ser una flamenca divina Sí, mi mamá es muy guapa Con un cuerpo divino Sí Sí, mi mamá Mi mamá siempre ha sido muy atlética Siempre ha tenido una espalda divina Unos brazos increíbles Es que la ha sido Una musicalidad maravillosa Y te digo Una mente muy loquita Que yo agradezco infinitamente Pero es que es esta locura Que te hace crear Y vivir intensamente Sí, que cuando eres chavita Te da oso Sí, claro Pero ya después Ya después O sea, yo he visto a mi mamá Bailar en el teatro Y antes era de Ah, qué hueva Y ahorita es Me pongo a llorar Sí Porque qué delicia Ver a tu mamá A sus años ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Realizarse de esa forma ¿Me entiendes? No, es una belleza Y luego compartir eso Con ella Porque luego hemos tenido Curiosamente Alguna vez nos tocó Yo tener Auditorio Nacional Y ella bailar en el teatro De la danza Atrás No me digas Ajá Y entonces Pues qué delicia triunfar En lo que te gusta Porque mi mamá estudió Este, cirujano dentista Y nunca O sea, ha de haber hecho dos muelas Y después dijo No, yo la castañuela Yo era la castañuela La castañuela era lo suyo Y tú ibas a clases de flamenco Como íbamos las niñas Ahí a clases de flamenco Sí, sí En el lo más estudio Exacto Y tal Lo más estudio Y tu mamá era la maestra No Ah, ok Nunca te dio clases tu mamá No, hasta que A los 14 años Me invitó a formar parte De su compañía de danza Guau Entonces Pero yo sí era una más O sea, nunca hubo Trato especial ¿Y te gusta el flamenco? O sea, lo sigue Sí, me encanta Ay, de hecho Viene a México Karime Amaya Que es una Extraordinaria bailarina Mexicana Este Que, bueno Ya vive allá De flamenco Uf, tienes que verla No sabes Bailadora Uf, pero Una matralleta A mí me encanta, eh Uy, no, no, no Tienes que ir Ah, ¿me avisas? Va a estar hasta Sí, va a estar hasta diciembre Medios de diciembre Avísame Uf, es una belleza Es una belleza Es una belleza Oye, ¿y tus papás Un perro? Ok Delicioso ¿Andabas con alguien? Ajá Andaba con un regio Que también se llama Mauricio Igual que mi marido Este Qué bueno Así no tienes que olvidarte Bien padre Ni acordarte De los nombres Exacto Así no te confundes Exacto Y este No, padrísimo Divino Para mí vivir sola Fue una de las experiencias Más ricas Deliciosas del mundo Y aprendes un chorro Sí Sí Y sobre todo Pues a llevar una casa A eso Y a la soledad Porque de pronto Entra también Sí Sí, claro Y a que Que enflujera Hacerse de cenar No me alcanza Para tener una muchacha Exacto Este No he recogido La popó del perro Sí Sí, con el perro O sea Oye Y ahora Ya como una Gran cantante De las voces Pues yo creo que Más consagradas De este país La verdad Gracias Este Has cantado Con un montón De gente Este Y yo creo que Eso también A eso también Le has aprendido Y le has agarrado El gusto No, total A mí eso De que Los artistas Se inviten a cantar Y me parece Que es una maravilla Y antes No se hacía más Ya sabes El grupo abridor Sí ¿No? Quien abre el concierto Y punto Y se acabó Sí, sí, sí Y justo lo platicaba Hoy en la mañana Por los egos Y las vanidades Y esta niña Tiene mejor voz Que yo ¿Sabes? Sí Este No, y hay una vieja escuela Todavía, ¿no? Claro Y la nueva escuela Sí ¿Cómo has vivido tú todo? Me encanta Me encanta La primera Que me invitó A cantar Fue Yuri una vez Y me habló por teléfono A mi celular Y yo pensé Que me estaban haciendo una broma Porque Hola María ¿Cómo estás? Soy Yuri Mana ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Y yo así de Igualita Hola Ay María Mira, fíjate Que te quiero invitar A cantar conmigo ¿Qué dices, mami? ¿Qué dices? Y yo ya ¿A quién habla? Sí Claro Soy Yuri Soy Yuri, mi amor Soy Yuri Y yo Así, déjame Recojo los chones, mana ¿No? Este Porque tú eras fan ¡Claro! ¡Claro! Pues la maldita primavera Osito panda Que aún no anda Sí O sea Yo tenía seis años Con el Osito panda Sí Claro O sea Miguel Bosé Después de cantar con él O sea Me metí a mi camionete Y lloré De la emoción Bosé O sea Para mí era Yo agarraba mis Walkman ¿No? Chac Chac Sí Poner el cassette Y airea Soy como el aire Y o sea Y de repente ves A ese ícono Enorme De la música Que aparte Yo iba a sus conciertos Y yo decía No puede ser que este le haga así ¿Dónde hablas? Se escapó No hombre Y tenía a todos Y bailaba y se movía ¿Ah sí? Sí Hombres y mujeres Desmayados a sus pies Desmayados a sus pies Impresionante O sea Y entonces sí Bocelli ¿No? Bocelli O sea Fue así como de Bueno es que tú eres ¿Qué eres? ¿Metzo qué eres? Pues puede ser como Ahorita ya no sé Si soprano O sea No sí Sí tengo un rango Bastante grande Nada más que La Ciudad de México Sí ha afectado un poco Mis cuerdas Por la rinitis alérgica Ya Es que sí Y aparte hay temporadas Sí Ahorita Hay épocas del año Ahorita estoy así Es terrible Pero pues le damos Sí Le damos Le damos Claro La gira con Lupita D'Alessio Fue maravillosa Cuéntame de trabajar con Lupita D'Alessio A ver Lupita D'Alessio es Lupita D'Alessio Claro Además tiene su carácter Sí Y una personalidad muy fuerte Sí Muy fuerte Muy fuerte ¿Cómo fue? ¿No te dio un ataque de pánico y ansiedad? Sí Sí, sí Al principio pues yo A ver O sea No hay artista chico Ni artista enorme Yo creo que hay Siempre debe haber una humildad Sí Claro ¿No? Y yo nunca me he considerado más que nadie Jamás Porque siempre va a haber alguien mejor que tú O alguien que te supere maravillosamente Que qué padre Que así sea ¿No? Porque si no Pues de qué sirve O sea No tienes competencia No tienes motivación Este Entonces yo la llegué Pues Pues así A ofrecerme ¿No? O sea A ponerme A sus pies A sus pies A sus órdenes Aquí estoy Primero me dijeron Oye que va a haber una gira Con Lupita D'Alessio Este Le dije Oye pero pues Deberíamos de cantar juntas ¿No? Dice no Pues no está No está en el plan Dije como no La gente Pues va a querer verlos cantar juntas Me dice Es que Lupita no hace duets con nadie Sí Lupita es Lupita Pues yo le dije Hiciste bien El no ya lo tenía Ajá Claro Y entonces el primer día de la gira Llegué con una canción Ya preparada De Lupe Ajá ¿Cuál? Ni Guerra ni Paz Uy qué rolón Qué rolón Entonces este Porque con el único que la había cantado Era con Ernesto Entonces dije Bueno pues me la voy a aprender así Este Y el día del concierto Llegué y le dije Oye ¿Por qué no cantamos juntas? No Bueno Sí No sé Mira la verdad Es que yo soy muy de vibras ¿No? Me dijo Y si me late Pues te llamo Y si no Pues me sigo Le dije Ok Perfecto Si te veo ahí Y estás lista Pues le das Obvio Estaba Como Claro Puesta Puesta Cambio de vestuario Lista para Para eso Y me llamó Y me llamó Te llamó ¿Qué dijo Vamos a llamar? Este Pues yo estaba ahí en la orilla del escenario Dije bueno si no me llama Pues no pasa nada Tu parte ya había pasado Ya ya yo ya había cantado Ella ya había empezado Y de repente vamos a invitar A María José ¿No? ¿Y el público? Ah padrísimo ¿No? Ya sabes Y de repente Pues le gustó Dije ok Te dijo cuál No Me dijo cuál quieres Le dije ni guerra ni paz Bueno lo voy a pensar Le dije ok Pues está bien Perfecto Yo mientras ya estaba yo ahí lista ¿No? ¿Qué tal que yo así senté en mi cámara En mi María José Ah no Yo ya ahí Parada ahí Y este Y estuvo muy bien Y Después ¿Pero qué te dijo acabando? Me quedé a ver todo su concierto ¿No? Porque yo ya había visto O sea ya me había tocado cantar con ella En diferentes palenques Ok Pero pues primero yo mi show Y luego ella Exacto O viceversa O así ¿No? O sea entonces nunca habíamos coincidido así Habíamos coincidido en el show de los sueños En donde ella fue jurado Y yo fui este Pues La Una de Ayudar a los concursantes Como coach No No Este Estábamos Gloria Trevi Pee Calimba Yo Edith Márquez Ilse De Flans Y era Este de cumplir los sueños A soñadores Ah ok Ok Ajá Entonces esa fue mi primer Encuentro con Lupita Encuentro con ella Pero era una Lupita muy jijilla La verdad es que yo siento que ahorita es otra Lupita Es una Lupita Muy tierna Yo creo que ella es una mujer muy dulce Sí ¿Me explico? Sí bueno lo que yo conocí Pero tiene un carácter Sí Lo que yo conocí de ella es Sigue siendo muy temperamental Muy Intempestiva Lo que yo conocí de ella es Muy amorosa Muy tierna Eh Muy platicadora Con muchas ganas de compartir Sus experiencias Sí Claro Y Yo creo que el día que me la gané Fue el día que vi que Con todo el respeto a su gente Los amo Los adoro Pero los vi que estaban ahí medio atropellados En una cuestión de la silla de ruedas Porque era un aeropuerto Que estaba muy lejos Donde recoges el equipar Equipar Entonces Se baja Lupita Le dicen Ahí está su silla de ruedas Y no estaba Ah no está Y entonces pues yo me voy saliendo Y veo que no viene Y que no viene Y que no viene Y no Me regreso Y nadie hablaba inglés Y yo a ver excuse me Pero excuse me Sí La señora necesito Ajá Y entonces No pero es que no hay quien la lleve ¿Cómo que no hay quien la lleve? Claro ¿Me la llevo yo? Pues sí claro Entonces estaba muy conmovida Conmovida Y después otro día Le regalé un vasito así Lleno de Swarovskis Igual que su micrófono Que está lleno de Swarovskis Para su agüita en el escenario Ok Y también le conmovió mucho Y al final Le regalé una carta Escrita puño y letra Con una foto nuestra Agradeciéndole Ah que bonito Entonces creo que Creo que Sí soy muy De más de este tipo de detalles Ok Que de Este Te voy a regalar un abrigo de mi Sí No Que ya lo puede tener Ya puede tener O sea es algo pensado en alguien Exactamente Claro Entonces la verdad es que hicimos una Una amistad muy bonita Muy bonita Me dijo cosas muy lindas Y Y de alguna manera Yo la entrevisté y habló muy bien Ah sí Sí Ay chismeame Ve la Ve la Ve la entrevista Ya pasó Y me dijo Acaba de salir La semana pasada Ah pues lo voy a ver Sí ve Y me dijo Este Pues como de alguna manera Me dijo Solamente tú Y Ernesto Pueden cantar mis canciones Cuando yo no esté Uy qué cosa Y entonces yo ahí Sí Pues me fui al baño A limpiarme Porque Sí Porque estaba en el avión Y sin turbulencia Pero ella me Sí No sí Es que Lupe Lupe es Lupe Sí Y para Lupe Necesitas cantar De cierta manera Sí Para Ser una buena cantante ¿Sabes? Y entonces sí Me siento ¿Le pediste consejo a alguien Algo Este ¿Qué hago? Pues más bien O sea Por ejemplo Bueno Jack Boroboy y yo Nos llevamos desde Íbamos en la universidad juntos Él consigue tafile Por si ocupas A mí me juzgamos Te voy a conseguir a ti Por favor No lo conozco Desde que tengo 18 años Ok Misma banda Ajá Ajá Salimos juntos Ajá Nos dimos nuestros besos Se dieron sus besos En la universidad Ok Nos llevamos muchísimo Y pues obviamente Hay muchísima confianza Y le dije por favor Necesito coaching Que no me maltrate Y me dijo No necesitas coaching Josita Tú sabes Tú sabes Y ok Va Y así fue Ahora Yuri ya había cantado con ella Ya ¿No? Ya No le hablaste a la güera Y le dijiste Me llevo muy bien con Yuri Me llevo muy muy bien con ella Y pues O sea Yuri en realidad Este Me dijo Trata de aprender Lo más que puedas Este Porque Si vas a aprender Y sí Efectivamente ¿Qué aprendiste? ¿Qué dirías que fue tu Digo Aprendes de Lupe Siempre Uf Es que ¿Sabes qué? ¿Cómo maneja el público la señora? Qué cosa ¿Verdad? O sea Yo me quedé O sea Y así Podría haber estado en un tablao Sí En un cuadrito chiquitito No necesita Nada Nada más Y tiene a la gente comiendo de su palma Sí La gente lloraba Enloquecida Enloquecida Y La verdad El pulmón que tiene La voz que tiene Los graves que nunca alcancé ¿No? Es que sí Claro Este Y Pues ¿Quién no quisiera Tener 68 años Y hacer una gira en Estados Unidos? Sí Para ella A mí me lo dijo Me dijo Adela O sea Yo esto lo vengo haciendo A los 68 años O sea Por eso Imagínate que padre Yo no quería salir ¿No? Me dijo Esto lo vengo haciendo A los 60 ¿Tú sabes lo que esto significa para mí? Sí A mi edad Este Estar haciendo esta gira Es una motivación tremenda Yo la entrevisté Digo yo A Lupe la conozco hace años Sí Con madres Este Me cuelga el teléfono Y no Este En todas sus etapas Digamos En todas sus etapas Sí En la fiesta y sin la fiesta En todas las etapas ¿No? Este Y O sea Cuando me compartió Esto que ella estaba sintiendo En este momento de su vida De poder hacer eso De todavía poder hacer eso ¿Sabes? Y hacerlo bien Y hacerlo bien Y hacerlo bien Sí, sí, sí Porque la entrevisté una noche Antes del concierto En Los Ángeles Ok Y este Me dijo Me voy a tomar Tomar una champaña Por ti Porque yo no tomo antes De un concierto En estos dos meses Se cuida mucho ahorita Pues ahora se cuida mucho Se cuida mucho, sí Y sí, le aprendes siempre Sí Y eso es lo que más te sorprendió Y te impresionó De Lupe El manejo del público Pues todo O sea De verdad Es que hay que aprenderle a todas Todo Y curiosamente O sea Por ejemplo Una Yuri Es muy distinta A una Lupita D'Alessio ¿No? Y siempre hay que aprenderle Siempre A cualquiera de las dos ¿No? A un Bocelli A la gente de alrededor De Bocelli A los participantes De La Voz Sí A los que Llegan a pedirte Que escuches Una canción Que te compusieron No sabes las joyas Que puedes encontrar La verdad es que Siempre trato de Pero también Josa Llegas a un momento Y a un nivel En tu carrera profesional Y en tu vida En donde a lo mejor No te llegan Ese tipo de cosas Porque hay quien las filtra ¿Sí me explicó? Sí Sí Pero fíjate que a mí no Exacto Te lo quiero preguntar Trato que no Y luego pierdes un poco el piso ¿No? Sí O sea A ver Este De ser una chavita Que quiere cantar Y que hace su banda ¿No? De caba Con tu grupo de amigos A después llenar estadios ¿Sabes? Y luego A ser solista Que quizá no fue muy fácil Al principio Pero luego ser La gran solista En este país Este Pues Puedes perder el piso Yo creo que más Lo perdí en caba Al principio ¿No? Porque Pues porque uno es muy pendejo La verdad O sea Y ganó No se escuincle Exacto Hablando O sea Por lo mismo Por pendejos de niños Exacto Como dirían los argentinos No por la grosería Exacto Sino por lo mismo Por la inocencia Por la falta de educación Y de madurez Ante lo que estás viviendo ¿No? Y lo que estás provocando Exacto Llenaban estadios Sí, sí, sí Sí Y yo creo que ahorita Yo viví un cambio En la música Que a mí me hizo Ensuciarme siempre Y trabajar la tierra Con mis manos Que fue en el momento En el que el disco físico Empieza a decaer ¿No? Antes O sea Cabá vendió 800 millones de copias De la calle Las sirenas Era una cosa brutal Y antes eran 250 mil discos Era un disco de oro ¿No? Después 100 mil Después 75 mil Era disco de oro Y ahorita ya Ya no es disco de oro Ya es que descarga Exacto Descárgame esta Exacto Salud Vanita Estuvo Descárgame esta Sí Entonces Este Cuando a mí me quitan La disquera Yo firmé Con Warner Mi primer disco de solista Y en el segundo sencillo Me dieron Crán Porque ya las disqueras No se podían sostener Y entonces Yo me volví mi disquera Junto con mis Rajipadilla Y este Y entonces Eso te hace trabajar De diferente manera Ok Y te obliga A empezar desde A A trabajar tu restaurante Exacto A trapear A limpiar las orillitas ¿No? O sea Y a tenerlo como tú quieres Tener tu restaurante Claro ¿No? Impecable Ahora Ya dime la neta ¿Por qué pintaste Tu raya de cava? No Los amo con todo mi ser Y no es que haya pintado Mi raya Es que Se Volvieron dos Artistas diferentes ¿No? Cuando estábamos en Cava Todos estábamos Hacia el mismo lugar ¿No? Y a la hora que yo Me desprendo Cuando se termina Cava ¿No? Porque yo no empecé Yo les dije Yo no voy a empezar Mi carrera de solista Hasta que yo no termine esto Ok Porque se tiene que terminar bien Y lo quiero disfrutar Claro Era muy padre Y quiero ir al baby Con ustedes Sí 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 O sea Este Y entonces ya empecé Yo lo mío Y ellos hicieron su vida Aparte De los reflectores Inclusive O sea Mucho tiempo Y yo me dediqué Diez años A hacer lo mío ¿No? Y a ensuciarme las manos Y a ensuciarme los pies Y a Y a vender mis coches Porque ya no me alcanzaba Para la radio Y o sea ¿No? Ay no ¿Cómo dije eso? Ay no Pero sí ocurrió Oh claro Claro que ocurrió Claro O sea Por supuesto Este Y entonces cuando vuelve Cuando Ari nos invita ¿No? Y me invita a mí A formar parte De este reencuentro Yo acabo de tener a mi hija Y de no Y de no Parar de trabajar Y yo quería ser nido Yo quería engordar O sea Yo quería soltarme Y ser como Janet Jackson Que engordaba 30 kilos Yo engordé 30 Y este Y después ya ponerme flaca ¿No? Y divina Ok Y entonces luego luego A la cuarenta O sea Ni a los cuarenta días Ya querían hacer este show En el aniversario de OV7 Yo les dije que no Ok Pero ahí Ari se da cuenta Del potencial De lo que era estar Caballo OV7 Juntos en un mismo escenario Cuando siempre fuimos rivales Por la prensa Sí, claro Y por lo mismo Nosotros también Huele mi shampoo Claro O sea Ay Lidia ya se rapó Ay sí güey Quieres ser la pelona igual ¿No? Sí, sí, sí Y aparte Pues chavitos Mensos ¿No? Este Y entonces Yo le dije A los cabas Lo tienen que hacer Va a ser un trancazo Yo los acompaño Con mis rají para hablar Y llegué a esa junta Acompañándoles Y salí de esa junta Adentro de la gira No Pero no Por mucho tiempo Pues estuve dos años Estuve dos años Y no es que no Quiera yo seguir Pero es que ¿Quién te convenció Jack? ¿O quién? No, mis rají Ah, ¿fue mis rají? Sí Sí, sí, sí Ok Fue mis rají Me dijo No quieres ser La desagradecida Digo, no es que sea desagradecida Y tampoco se vale Así que es tramposo Que te digan eso No, pero las redes sociales Sí estaban ya en Ay, ya eres demasiado Pero no se vale La gente es muy culéis Sí, la gente es muy culéis Entonces Lo disfruté mucho Tuvo padre Muy padre Los disfruté muchísimo Pero Hoy por hoy Me costó mis 10 años Ser solista Y Y yo estoy desarrollando Mi proyecto ¿No? Y para desarrollar Mi proyecto Y mi casa Y mi familia No puedo estar En dos proyectos A la vez Claro Y ellos están Haciendo lo suyo También Que es Otra cosa ¿No? Ahora Supongo que te llevas Mejor con unos Que con otros Me llevo Me llevo bien con todos Fíjate Este Había épocas En las que me llevaba Más con René Porque estudiábamos juntos En la Nahuac Este Daniela siempre fue De mis mejores amigas ¿Sigue siendo? Sí Sí, sí, sí Ha habido un poco De distanciamiento Pero no porque Nosotros queramos Sino porque Las circunstancias Las circunstancias ¿No? O sea Ella está trabajando Muchísimo también Está haciendo televisión Está haciendo Este Conducciones Etcétera ¿No? Y este Y así Federica Pues ya Está en la política La diputada La diputada Federica Ajá Ajá Entonces este Sergio se fue a vivir Un tiempo a Los Ángeles Ya regresó Pero sí Nos amamos profundamente Nos amamos profundamente Y es bien curioso Porque siempre es Cuando te casas Cuando tienes hijos Cuando tienes hijos Cuando te divorcias Sí Cuando te divorcias Cuando te vuelves a casar Y lo mismo pasa con Cabá Y lo entiendo perfectamente Y siempre va a haber Alguien que diga ¿Por qué? O sea ¿Cuándo te vas de Cabá? No, pues ya ¿Cuándo es el reencuentro? No, pues ya fue el reencuentro ¿Cuándo otra vez? Ya, ya, ya Somos dos artistas diferentes Son dos artistas diferentes Son dos artistas diferentes Claro Que los amo profundamente Y que no digo Ay, no puedo hacer una aparición especial Claro que puedo hacer una aparición especial Pero regresar a una gira con ellos La verdad No te da la vida No te da la vida Pero no por huele a mi shampoo Sino porque ya soy otro artista Claro Y ellos también Y ellos también Y se merecen tener su Es 20 años después Sí, se merecen tener también su camino Y su camino Claro Sí, claro Oye, ¿nos cantas? Claro ¿Qué? ¿Sería mucho pedirte la de Lupe? Ay, no sé si se las, no Pues no sé si te las vas a saber Vente, vente, Charly Vente Ya te está hablando alguien El novio Sí, espera Es mi hijo No tengo novio Si me quieres presentar a alguien Sí, dime Tú dime Te presento Sería muy bonito Sí, preséntame, claro Pásale, Charly Venga Pero Charly No se va a saber Ni guerra ni paz No se va a saber Ni guerra ni paz No, porque Ay, no Ay, no No Nunca lo he tocado Pero No, pero Podemos cantar lo que quieran Lo que quieran ¿Qué queremos hacer? ¿En qué muda andas? En el que me pongas Ah, en el que me pongas Ay, ya me lo refiliaron Este Empezamos con una baladita Órale A mí, ¿sabes? A mí una de las que más me gusta cantar Obviamente es lo que tenías conmigo Que es una balada hermosa O evidencias de Ana Gabriel ¿Cuál quieres? Uy, uy Yo creo que lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Sí Ay, ay No estábamos preparados Pero Todos listos Ay, luego me pasa que cuando estoy así en Petit Se me olvidan las letras Así que me Bueno, de por sí en los conciertos Se me olvidan las letras Así ¿Usas Prompter? En los conciertos Sí Sí, ya Es que son muchas No ¿Sabes qué? Nada más las uso ¿Sabes por qué uso Prompter? Porque luego me distrae mucho la gente Luego dicen Ay, joder ¿Quién sabe qué? Luego ya no sé dónde voy Y sí, las nuevas de repente sí Y te da seguridad también de pronto Totalmente Es como el ribotril de la bolsa Es el ribotril de la bolsa Yo quiero checar esa bolsa Exacto Sí No, ahora traigo una chiquita No traigo Pero ¿Cabe el ribo? Aquí no está ribo Ah, bendecido Lo dejó en el coche No, no, no Solo está Sí, sí, sí Solo está el celular Exacto Esta es la chiqui Ahí está Ese es el tema Ya me dio calor Esta es la última vez Que me prometes lo que no ves Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo de la Dios Se nos adelantó Y con pedir perdón No logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Hija de la mañana ¡Bravo! Sí estoy ronca Hija de la mañana ¡Qué bárbara! Sí estoy ronquita Sí estoy ronquita Se te oye cachondo No te preocupes ¡Qué bárbara! ¡Wow! Tiene buena acústica tu casa ¡Wow! ¿Sí? Sí ¡Qué bueno! Está buena Está buena La hice para las fiestas Eso Eso Muy bien Para las boineadas Para las tocar Que luego se ponen buenas Si tienes mucho calor Podemos abrir ahí ¿Tienes mucho calor? Pues es que ya me pegó el tequila El tequila y la entrevista No Está muy disfrutable Sí está muy rica Muy disfrutable Híjoles Qué buena rola Qué buena Oye Tú cantaste con Espinosa Paz Sí Yo adoro al Espi Ay Espi Hace mucho que no sé de él ¿Sabes? Hace muchísimo que no sé Yo acabo de estar con él Hace no mucho Estuve en el Es de la gente más generosa Que he conocido Es hermoso Es divino Es hermoso el Espinosa Paz Es divino Y tiene unos ojazos Tiene unos ojazos Y es un tipo Sí, sí, sí Yo lo quiero muchísimo Yo también Espinosa Paz Hace mucho que no sé de él Pero es que tú has cantado con Con Carlos Rivera cantaste Carlos Rivera Este Carlos Baute Empezando con Carlos Baute Luego con la ¿Cuál cantaste con Baute? Una suya Una suya Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, es que ya ni me acuerdo Este Carlos Baute Ay ¿Qué pasó? El micro El micro ¿El avalier? Ahí está No andes bien Ah, ¿me lo quitó? ¿El avalier? Ah, que cuando vayas a hablar Quítate el Este Ah, por eso digo Exacto Es que estoy acostumbrada ¿Eso quieres, Josué? Perdóname Pues díganlo Estoy acostumbrada ¿Te dieron tu tequila, Carlito? Sí, muchas gracias Pues salud, Carlito Sí, pero Eso, Charlie Eso, Charlie Bien Así como lo ven Es muy tranqui El Charlie ¿El Charlie no le entra al tequila? Sí, sí le entra Sí le entra al tequila Pero es muy tranquilo Es muy tranqui Pero mira, resbala rico Está divino Carlitos Y es muy disciplinado Nunca en la vida ha faltado un show Nunca Nunca Ah, bueno Cuando te dio COVID No En enero de este año Ajá En el Auditorio Nacional Acaba de darse no mucho Sí ¿Cuántos auditorios nació? ¿Cuál es tu récord de seguidos? De seguidos seis Pero llevo trece o catorce, no sé Oye, pero seis seguidos es muchísimo Sí, seis en un año Guau Guau Feliz ¿Y vas a estar el año que entra? Sí Estamos ya listos Yo creo que para mayo Ok Con la gira nueva Ok Con la gira nueva El disco nuevo sale a finales de enero Todo un disco Todo un disco Yo sigo siendo de todo un disco Ok Y físico también va a salir físico Sí, qué bueno Porque es una joya Es una joya La verdad Y ya vamos en el segundo sencillo Pero te voy a contar Este disco ni siquiera estaba planeado hacer disco Ok Porque en la pandemia decidimos hacer un streaming Que nunca pudimos hacer Porque con la voz ahí andando Y luego Armando Avila El productor tuvo temas de salud importantísimos Y no se podía Una cosa Entonces ya dije No, yo ya voy a fluir Porque después del COVID Que todo el mundo hacía planes Sí, ya hay que fluir No Sí, sí Entonces Vuelven los conciertos presenciales Y teníamos esta producción de covers Divinos Ok Y pues no vamos a desperdiciarlos Y después no, ahí están Y entonces ahí están Y quiénes están incluidos Mira, el primer sencillo fue Me quedo aquí abajo Ok De Ednita Me quedo aquí abajo Sí Este, el segundo sencillo es Arrepentida y Sola Este Exactamente Y sacamos ahorita un sencillo editorial O sea, solo en redes Que es Culpable o Inocente De Lucía Méndez Y va a salir ya Ah, claro Culpable o Inocente Y va a salir ahorita Este El pecado original De Ana Gabriel También De Ana Gabriel tengo muchas Güey, Ana Gabriel es que qué voz Y qué buenas canciones Sí Sí, la neta sí Muy buenas canciones La neta sí ¿Viste que la gente se peleaba por los boletos? Es que Ana Gabriel es muy chingona Muy chingona Sí Y como escribe es impresionante Evidencias es una de mis favoritas de ella De mis favoritas Ah, güey Venga Pues ya estamos, mana Ya que estás ahí Ya que está, amor Ok, déjame, me acuerdo ¿Cómo va? Ay, no, desde abajo Porque es que no ves que tengo que ir este Es una Ok, va Tres Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Lo cierto es que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sí, qué rollo Sí, no, bueno, y ahí la comunidad LGBT plus 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 se vuelve loca, me aventan banderas, todo Es un tema que maneja el tema tan elegantemente Sí, lo hace de una manera muy elegante Muy, muy de hoy, muy de hoy, ¿no? ¡Exacto! Ok Nada Y del mismo reggaetonero hay canciones que me gustan y que no me gustan Y que no te gustan Y de otros grupos que me gustan y que no me gustan Ok ¿Tu hija escucha reggaeton? Sí, pero es más popera, fíjate Ok Es más popera Porque además tu hija salió ya bien artística Ah, sí, no, pues es que ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? No, no, no O sea, le encanta el espejo Le encanta la cámara Ok Le encanta ser el centro de atención Aparte es hija única Igual que a tú desde chiquita Sí, sí Igualita que tú Igualita Yo veía una cámara, claro, era la cámara Betacama así de ¡Oh! Esta hacía qué cosas Dínalos O sea, era Sí, sí, de Ajá Sí, claro Y era hacer show Era hacer show Hacía mis vlogs en ese entonces, me grababa ¡Wow! Así con las pozas más o menos O sea, siempre supiste que eso era lo que querías hacer Yo creo que sí Sí, sí, sí Sí Y pues estudié comunicación Me fui a radio porque me gustaba mucho el radio Este... El profesor de Anda nos tocó en radio Y yo estudié radio por él No sé si te acuerdas de... Lo vio en la radio ¡Claro! ¿No te acuerdas? Lo vio en la radio Era lo máximo Porque él te contaba estas historias Que tenían imágenes Que tenían imágenes Y después, ya que acababa Decía, lo vio en la radio Y de ahí, cuando empezaron en WFM a hacer lo del pavo asesino Sí Pues empezaron un poco a seguir lo que... Exacto Niñarrito El pavo asesino Este... Pues lo que hacía de Anda Con... Hacer estas imágenes Martín Martín Sí, claro Martín, Martín Martincito Sí, Martincito Claro Padrísimo Entonces, a mí me encantaba poder crear imágenes en el radio ¿No? Este... A mí el radio se me hacía muy mágico Pero has hecho radio Pero has hecho tele Pero has hecho teatro Pero has hecho cine No, no he hecho cine Solamente música para cine, sí Ok Pero te gustaría hacer... ¿Puestar? Sí ¿Puestar? Sí Sí se da Y una buena dirección ¿Me entiendes? Este... O sea, un del toro Un cuarón Claro, claro Un González Iñárritu No Obvio, obvio Claro Este... Fíjate que... Novela no... Ahorita yo te diría que no Que no harías ya Que no haría Porque muchas horas en el foro Son mucho más... Que te apartan de la familia que una gira ¿Pero te gustó hacerlo? Sí Sí, sí, sí No es tu hit No es mi hit Porque aparte no fui principal Ni nada He hecho cosas muy pequeñas ¿No? Y este... Pero de repente Los actores Mis respetos Se ponen las cosas muy violentas Ahí adentro ¿Ah, sí? Pues es que cuando haces escenas De ese tipo De repente digo Pues qué tanto es actuado Y qué tanto no Y tú Ay, excuse me Pero... Sí, sí La bofetada me dejó viendo... ¿Jose Ignace tocó? Sí, así viendo pajaritos Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba esta actriz Este... Pero llegaba a... A matarme Llegaba a matarme Porque de hecho en ese personaje Me mataron cuatro veces O sea, se... Eran las... ¿Cómo se llama? Los diferentes asesinatos Que ellos pensaban que había ocurrido Ah, ok Ajá Entonces eran las diferentes Posibles escenarios Ajá Exacto Los escenarios O sea, te moriste cuatro veces Sí Y en una casi sí me muero Porque muy... Este... Arismendi Me tenía que ahogar Con una almohada Pero no me dio tiempo De voltear la cara Y así Y yo... No manches Y yo, espérate Que casi me ahogas ¿Qué pasó? Yo no... ¿No viste que no volteé? Yo ya estaba pescabeando No, a mí me hubiera dado Una claustrofobia espantosa Sí, 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 sí Dije, ok, me aguanto Ok, no, no, ya no aguanto Hijo, sí, ya no aguanto Sí, sí, sí Pero te gustó la experiencia ¿Ha sido solo una telenovela? No Como participaciones muy chiquitas O sea, con el Güero Castro Y con Juan Osorio Este... Y ya Y teatro, pues sí Me gusta muchísimo El teatro musical Me encanta Claro Me encanta Go es lo máximo en la vida Go es lo máximo en la vida Hace unas producciones espectaculares Es espectaculares, ¿eh? De primer mundo De primer mundo De primer mundo La verdad La verdad Eso es bien padre Sí Porque le invierte lana Sí Mucha lana A mí me hubiera gustado muchísimo Y es más, me gustaría muchísimo Que sus producciones, así como las tiene Fuera de otros países Claro La verdad Sí, porque aquí nos llegan producciones De otros países Y Go lo hace muy, muy bien Y gracias a él también Sí Oye, tú has cambiado de manager De representante Pues con Cava, sí Ok Este... Tuvimos de todo Pues primero fue Luis de Llano ¿No? Este... Ustedes buscaron a Luis, ¿no? Claro Porque Luis era como el rey mida Claro ¿No? De los grupos musicales Se llevaba con el papá de Daniela Ah, ok Y entonces fue de... Este... Daniela le prohibió a su papá Decirle, dale una cita a mi hija Ok Entonces nosotros la buscamos ¿Ustedes querían por...? Ajá, pero seguramente le habló Ok Ok O sea, porque... Sí, oye, recibe Exacto Y este... Y estuvimos con él mucho tiempo Después... Era... Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba la empresa Pues estas empresas que hacían en Televisa Ajá Y después Estuvo Susana Ay, Dios mío Te digo ¿Te dio COVID? Mis sudóculos Sí, sí me dio COVID Es el post-COVID No se preocupe Mauri Stern También fue parte de nuestro... De nuestros managers Ok Mauri Stern Sí Y después de eso Misraji Y he estado con Misraji Y con Nocesa Desde toda la vida Ok Y sí soy muy fiel a la camiseta Pero te tratan muy bien Sí Porque la fidelidad Dura hasta donde Puede durar Claro, claro, claro No, pero tenemos... ¿Sabes qué? Es bien chistoso Porque Sí tenemos un entendimiento Muy cañón Y es un matrimonio Muy bonito El que tenemos Seitrack y yo Eso es, ¿eh? Es un matrimonio Sí, sí, sí Porque es un contrato Y como es un contrato 360 ¿No? Este... No hay como que Esta desventaja De yo hice más Tú hiciste menos Yo puse más Yo puse menos O sea, no Aunque sí hay veces Que las friegas Me las echo más yo Porque soy la que estoy viajando Claro Pero lo tengo muy consciente Bueno, eres el... Eres la artista El producto El producto Entonces, sí Confías en tu producto Confían en tu producto Exacto, exacto Claro Pero sí, sí soy... Sí tenemos una comunicación Bien padre Y creo yo que en los noventas O en los ochentas Muchos de los artistas Pensaban que el manager Era el enemigo Y por eso muchos artistas No duraban con sus managers Porque querían O que la disquera los jodía O que el manager los jodía Pero también hubo muchos abusos Claro Sí, sí Muchos, muchos, muchos Muchos Empezando O sea, por cuando Fuimos, por ejemplo A Televisa Nosotros nos llamábamos Cava Y ellos Este... Registraron el nombre A su favor Eso... Eso, güey Qué onda ¿Y qué hicieron? Pelear Pues hasta la fecha O sea, para que me entiendan Luego, este... Cuando hicimos el reencuentro O el último disco Le decíamos Ya no nos cobren tanto O sea, era nuestro nombre Claro, nos cobraban Por nuestro nombre Sí Pero ahorita ya ¿Por qué le pusieron Cava? Ay, pues bien chistoso Pues nosotros por... ¿Qué sería? En esa época Hipsters O sea, cabalístico Por cabalístico No, porque mi hermana Estaba estudiando Hotelería Ok Y queríamos un nombre Pues ya sabes Con raíces mexicanas Y que signifique algo Y padre Y entonces Ella estaba haciendo algo En comida yucateca Y teníamos un libro De la cultura maya Y nos encontramos con Cava Y dijimos Wow, está súper chica El nombre Cava Wow Y entonces significa La mano del topo Wow Está increíble Está increíble Ajá Exacto Y ella así Y luego Luisa ya no nos quería Cambiar el nombre No, güey, ¿por qué se llaman Cava? ¿Por qué no se llaman los yupis? Ay, no No Ajá Quería ponernos algo más fifí Sí, no Ya era suficiente Cava Sí, sí Pero Cava se oía mejor que Uxmal O que Chichén Sí, claro Que el Tepos Ajá Está bonito Cava Y luego fuimos a Cava Y hacíamos nuestros videitos ahí Y era bien padre ¿Quién les hacía los videos? Pues nosotros mismos Ah, ustedes No teníamos Con nuestra Ya con Luis de Llano y eso Sí, alguna vez hicimos algo con ellos Este Y con, pues, ya sabes, Antonino Este, pues, toda la gente de Televisa de ese entonces Sí, los que hacían, claro Raúl González Biestro Este, Marco Flavio Oye, ¿y en Televisa bien? Porque Sí Hasta recibíamos pavo Yo también recibía mi pavo Y canasta ¿Y canasta no te tocaba? Canasta Canasta Pavo Y exclusividad Ah, tenían exclusividad Ah, sí Tuvimos exclusividad Buenas Bien Muy bien Muy bien Pero claro, teníamos que ir luego a la delegación Miguel Hidalgo a cantar Ah, sí A la delegación Coyoacán Una vez en Coyoacán Porque teníamos que hacer los shows Pues, que decía la exclusividad Claro Sí, pero me debes tantos shows, ¿no? Claro Entonces, eran dos shows al mes Creo Seguro ahorita me van a pendejear Federica Claro que no, eran siete Bueno, algo así Este Creo que eran dos shows al mes Y entonces, pues, Televisa daba, pues, los shows de Cabá a las diferentes delegaciones, ¿no? Pues, ya sabes, hay que quedar bien Claro Y nos ponen un 15 de septiembre en Coyoacán Coyoacán Sí Y después de nosotros, estaba la maldita vecindad Oh La maldita Y creo que después, así como un grupo, no sé, o sea, tipo de así de Rocotitlán Ajá, sí, Rocotitlán Pero, pues, nosotros con un impermeable amarillo cantando Ni siquiera la calle de las sirenas, era el pasar todavía Hay tres changuitos en la calle Alfa Ay, yo sabía, ¿te acuerdas de esto? Ajá Entonces, nos aventaban de los cuetes de apeso Sí, 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 sí En el escenario Las testos chiquitines Ajá Sí, claro Y luego que a la paloma de 10 pesos O sea, y entonces, ya era de, ¿quieren ver a la maldita vecindad? Sí Sí Pues nos faltan ocho No, está increíble Pero mira, luego la gente no sabe por lo que tienen que pasar No, era muy divertido Pero sí, qué divertido Y luego éramos un grupo coreográfico vocal Y nos daban micrófonos alámbricos No Ahí iban los cables por todos lados Perdón, perdón, perdón La matatena, sí Tuco, 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 ya resorte Jugábamos Era muy divertido Muy divertido Qué padre Sí Y tú sí conservas la amistad de muchos de ellos Y de otros artistas O sea Sí Sí Este, mira, me llevo, me llevo muy bien con las Hash Ok Me llevo muy bien con Yuri Este, con Edith Márquez Edith Eh Y con los Cabás Y obviamente, si alguno de los OV7 O sea, los veo perfecto Calimba hice con él algunas cosas de teatro Es que qué bonito canta ese muchacho Es un talento impresionante Es un talento impresionante O sea, cañón Sí Y este Sí, contados Pero sí tengo muchos, muchos, muchos amigos De la universidad, de la escuela y así O sea, sí, sí mantengo muchas amistades Oye, ¿y hay artistas con los que has trabajado? Porque otra vez, tú has cantado con muchísimos ¿Qué te han costado trabajo? Sí Sí Sí, 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 sí Eh Y ¿sabes qué? Sobre todo la gente de su alrededor No tanto el artista, eh De repente, una vez sí se Ah, pues iba a hacer un dueto Con Napoleón Hice el dueto de Eres con Napoleón Ajá Y para grabar el tema Me salieron muy brincones No me digas Sí, sí, sí Y Napoleón, ni idea Napoleón es una dama Sí es, sí es Es una dama Este, Los Ángeles Azules Para grabar también temas de él Son muy especiales Muy perfeccionistas Pero, o sea, bien O sea, cuidan su producto Y han aprendido A ver, yo conocía a Los Ángeles Azules Empezando, hija O sea, ¿no? Pero sí le han aprendido La verdad es que le han aprendido Pero qué bien O sea, qué bien que sean Eh, ¿cómo se llama? Como muy estrictos en eso Sí, pero luego se vuelven Como muy inaccesibles También, ¿no? Pues sí Es que también se cansa uno También se cansa uno Y luego trabajar en familia No sé qué O sea, ¿no? Sí, sí El trabajo de oficina Ok ¿No? Y más porque Pues viajamos los dos juntos siempre Entonces le digo ¿Sabes qué, mi amor? Si algo pasa Sí, quédate con la niña Y dame chance Sí, sí, sí Y dame chance Sí, sí Sí, entonces ya Ya está más así Por ejemplo, a nosotros Te voy a decir Quién se nos ha Resultado así como Bastante inaccesible Carlos Rivera Ok Me pasó un poco con él Pero después muy bien Yo no sé si sea su gente Este Pero él era un encanto Sí, él es un encanto Yo me llevo muy bien con él Muchas veces a Carlos Rivera ¿Eh? De nuestros primeros programas De nuestros primeros programas Y de las primeras entrevistas Que alguien le hacía a Carlos Rivera By the way Sí, yo sí creo que Te digo que es luego La gente de alrededor Porque yo me llevo muy bien con él O sea, de salir a cenar Pero que la gente de alrededor Hace su chamba, supongo Ah, ¿sabes con quién También me llevo muy bien? Con este Alexander Hacha Muy bien Ay, bueno El Alex también Obviamente Manuel Porque Mauricio, mi esposo Trabajó con Emanuel Muchos años Entonces, pues ya hay Exacto Y solamente cantas canciones De mujeres No Porque ahí cantas La del book Con el book Sí, sí, sí No Ok De todo Y los covers Es lo que a ti Más te ha gustado hacer ¿Sabes qué? No es que más me hayan gustado Este Yo hago de todo Y no me importa De quién sea la canción Con que me mueva ¿Me entiendes? O sea, lo que tenías conmigo Por ejemplo Me equivoqué Este, tengo muchas canciones Las que se ponen bien la falda Que bueno Fui criticadísima Cuando la saqué Porque era de las primeras Que sacaba un reggaetón Ligerito Oye, ni siquiera era una cosa ¿Cuál es esa? Ay, ay, ay ¿Cómo es? Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Es una canción muy feminista De hecho Muy feminista Hombres del mundo Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que es ¿Qué? Lo que Lo que dice por ahí Lo que dice Exacto Canciones necias Con letras que no nos respetan Y no me cabe en la cabeza Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más Más que sexo Un par de pechos Un cuerpo perfecto ¿No? O sea, es una canción Que de verdad Habla de la ¿Y por qué te criticaron? Porque cantaba reggaetón Ay, pues no más falta Es que tan bien Que porque era una femina Sí Que porque no Y que porque salía en el video Tratando Hazme Ay, no, no Te lo juro Porque nada más me acuerdo Nada más me acuerdo Y digo Qué chingado favor De mi mente tan cerrada ¿Por qué salgo en el video Con shorts tan ajustados Vestida como prostituta Si estoy buscando respeto? Ay, qué Uy Eso de parte de feministas No puede ser No, no, no De feministas no Claro que no De hombre Yuridia Sierra No sabes lo que le contestó Este pobre No sé quién lo haya dicho Pero O sea, gente Sin cara Que te critica En redes sociales ¿Me entiendes? No, pues es que justamente Usamos mini falda Y shorts bien ajustados Justamente porque Eso no significa nada ¿No? Yo conozco unas de falda Muy, muy larga Claro Que son muy Con cascos muy, muy ligeros Ligeros Qué rico Pero Sí ¿Y no extrañas tus años De cascos ligeros? No, eh La verdad que no Porque Sabes que trabajo tanto Trabajo tanto Que cuando Ahorita estoy en una etapa Como muy maternal Y Y cuando me voy de fiesta Al día siguiente No tengo la energía Ni la Ni la paciencia Para estar con mi hija Sí, ya no es lo mismo Entonces ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Este Pero Te digo ahorita que Por ejemplo Que me fui a Las Vegas Con mi esposo No las pasamos tan bien Como hace mucho Que no las pasábamos Porque ya ¿Quién cuida a la niña? ¿Tu mamá? No, mi mamá A veces O sea, cuando te vas de viaje A veces mi mamá Pero la que más lo cuida Es mi suegra Ah, ok Es mi suegra Y tiene Pues tiene una nana Desde que era bebé ¿No? Que es como su segunda mamá Y este Y que es mi Mano derecha Mi pie izquierdo Y así Yo le pongo casa Y me caso El día que me deje a mi marido Me caso con ella Ok Sí, sí, sí Sí ¿Nunca has tenido Una relación Homosexual? Pues ¿Qué decir? Digamos que Sí, sí o sí No No sé Pero ya me dijiste Que sí No sé si sí o si no Pero digamos que el amor En el envase En el que venga No me molesta Salud Exacto Salud 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 mi Carlos Salud ¿Qué? Una y nos vamos Sí ¿Cuál quieres? Me dicen que ya te tienes que ir Yo Mi casa Ah, ¿quieres derroche? ¿Esa quieres? Ella es fan, 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 fan Ah, no soy una señora Tú eres ¿A ti te gustan No soy una señora? Esa me encanta No soy una señora Es que no somos unas señoras De conducta intachable Exacto Somos muy tachables Afortunadamente Sí, sí, sí ¿La herida de qué? La herida de un hombre O es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizontes Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidar aquí Sacrificio absurdo Y cómo recordarte Ahora No soy una señora De una conducta Intachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta Intachable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta Intachable en la vida Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Carlitos, gracias Salud Qué bonito Te doy tantito Ah, tienes No, yo todavía tengo Todavía tengo Te digo hasta calor me dio Ay, qué bonito Ya se tiene que acabar Cuando quieras Me invitas a tu casa Con Carlos Pero de veras Invitamos otros cuates Exacto, exacto Feliz de la vida Ya estás A la güera A quien quiera Los quiero mucho A muchos A muchos A muchos De mis compañeros artistas Los quiero mucho A muchos los extraño Porque no los veo No se ven Claro Y este Y a ustedes siempre les agradezco Las atenciones tan deliciosas Que me dan Y las ganas Que hicieron todo Para que se lograra Este día por fin La verdad Lo hicimos Lo hicimos Mi hija me dice Mamá No que no tenías nada Le dije Mi amor Esto O sea, cómo O sea, no puedo decir que no Ya, ya Ya he dicho que no varias veces No, la verdad Se había complicado Muchas cosas en la agenda Pero pues afortunadamente Pero te agradezco La confianza El cariño El apoyo Y nada Qué bonito programa Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Banda Gracias 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 Gracias